Para muchos de nosotros lo que estamos hoy viviendo en nuestra relación de pareja puede ser algo inadmisible. Es que esa indiferencia, es que no me habla, es que le cuesta comunicar las cosas, es que esa cantaleta, es que se desorden, es que esa mala administración del dinero, incluso. Es que fue infiel, es que mintió, es que engañó. Y yo sé que no es fácil. Y yo sé que es complejo. Pero en el momento en el que tú entiendes qué es lo que verdaderamente importa, todo se hace diferente. Y ojo, y esto no quiere decir que yo me tengo que quedar en una relación disfuncional, mucho menos en una relación donde se está yendo en detrimento de mi dignidad. No, incluso siguiendo la misma ruta, el mismo camino que nos proponió de la primera lectura. En oportunidades hay que sentar un precedente. Y poder colocar un límite a ese esposo, a esa esposa que está reiterando una y otra vez en su error. Un límite amoroso de decir no más. ¿Para qué? ¿Para irme a buscar otra pareja? No, para irme a orar. Para irme a pedirle al Señor que toque ese corazón. Incluso en oportunidades, ese límite es poder reconocer que Dios nunca estuvo en esta relación. Y que esta relación inició por las razones erróneas. Por eso es que hablamos de nulidad matrimonial dentro de nuestra iglesia. Y en ese momento, en muchas oportunidades, es cuando logramos que en el otro haya un cambio. Pero hoy te invito a comprender que todo lo que pasa en tu matrimonio, en tu familia, Dios lo quiere utilizar para la salvación de tu alma.